Listo. Este tema inicial de la guía 1 tiene que ver con el sistema operativo. En este caso hay algo muy importante de los sistemas operativos y es la forma de administrar y la forma de manipular el sistema operativo. Hay formas que están diseñadas en los sistemas operativos para que nosotros tengamos un fácil manejo para que podamos en algún momento facilitarnos ciertas cosas que debemos hacer con los sistemas operativos. Y ahí es cuando los sistemas operativos pues empiezan a generarnos algunos ciertos elementos que nos van a facilitar la vía, que es el manejo de ese sistema operativo que en algún momento nos vamos a relacionar. Entonces todos estos sistemas operativos para facilitarnos el trabajo hacen ciertas cosas. Esas ciertas cosas por lo general empiezan con algo tan sencillo como los métodos abreviados para utilizar ciertas configuraciones de las teclas. Ya sabemos que un dispositivo que nosotros tenemos adicional en los computadores pues es el teclado incorporado por supuesto en los portátiles, pero adicionalmente esos dispositivos pues tienden a tener ciertas combinaciones de teclas que se llaman métodos abreviados y esas ciertas combinaciones de teclas pues me hacen un trabajo específico o una tarea específica bastante sencilla. En este caso esas teclas no es que hagan una serie de tareas muy complejas, sino hacen una tarea bastante sencilla, las tratan de devolver bastante sencillas para que la gente se las aprenda, para que utilice las que más les convenga. Realmente hay muchos métodos abreviados y pues hay gente que se aprende ciertas combinaciones de estas teclas o combinaciones de los métodos para facilitarse el trabajo. Por supuesto esto hace que en algún momento evitemos el movimiento del mouse o evitemos el movimiento de hacer un proceso bastante largo que es desplazar el mouse y ir seleccionando ciertos elementos hasta que lleguemos al que necesita. Entonces con un método abreviado con ciertos comandos que me pueden facilitar ese acceso a ciertas partes del sistema o a ciertas tareas de ejecución pues también se puede facilitar esa parte. Esto porque en algún momento van a ver otras herramientas que se van a dar cuenta que son un poquito más complejas y que permiten hacer muchas más cosas. Entonces toda esta guía está orientada a esa facilidad del manejo del sistema operativo. En este caso de Windows porque pues Linux habrá otra guía que ya esté más enfocada en Linux y que ya esté más enfocado a los procedimientos que se tienen en Linux. Sobre todo para los comandos que se pueden digitar en Linux. Chévere todo manejar la interfaz gráfica de los sistemas operativos que es esta parte visual. Pero adicionalmente nosotros también manejamos las consolas de líneas de comando para manipular por ciertas tareas mucho más rápido o más sencillo. Entonces por eso es que esto pues se convierte de pronto en una herramienta que nos va a facilitar el uso del sistema operativo. Para los administradores, por ejemplo, de los servidores, tanto en Linux como en Windows, estas herramientas que facilitan el trabajo pues son más usadas. La gente como no le gusta utilizar pues muchos comandos porque de pronto no los conocen, entonces obvia esa parte. Y le gusta la parte gráfica y le gusta de pronto aprenderse pues métodos un poquito más largos. Pero pues son cosas que se pueden facilitar en el caso de utilizar una serie de comandos y otras cosas que se llaman unos scripts. Y ese tipo de elementos pues van a facilitar el trabajo del manejo del sistema operativo. Se pueden hacer muchas cosas dependiendo pues de la herramienta que reciba los comandos o el intérprete de comandos que se vaya a utilizar. Entonces esta guía pues se van a dar cuenta que hay unos intérpretes de comando bastante sencillos. Que ya conocemos como el CMD y otros un poco más complejos como el PowerShell. Esta parte es de Windows y es un intérprete pues más avanzado que el conocido CMD o el conocido CLI. ¿Listo? Pero pues eso es cosa que también se maneja con muchos sistemas operativos. No sé, creo que alguna vez les había mencionado. Estas líneas de comando no son exclusivas de los sistemas operativos de computador. Son prácticamente de todos los sistemas operativos y lo que cambia es pues los comandos que se ejecuten. Incluso por ejemplo, los equipos de comunicación tienen líneas de comando. Entonces cuando está uno configurando equipos de comunicaciones, también se puede configurar un sistema operativo a través de líneas de comando. Entonces es muy común hacer las líneas de comando en la parte administrativa. Tanto de gestión de sistemas operativos como servicios en red y equipos de comunicaciones. Entonces por eso es que uno se termina pues acostumbrando a estas partes de los comandos y a las líneas de comando que uno puede digitar. ¿Listos? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, por ahora hay una variación con los dispositivos que son táctiles. Recuerden que ya ahorita los dispositivos móviles, la mayoría terminan siendo de pantallas táctiles. Estamos más refiriendo más a las tablets, a los smartphones. Esos dispositivos que son táctiles pues también los sistemas operativos tienen que adaptarse a ese sistema. Por eso es que los sistemas operativos también en algún momento se adaptaron y se empezaron a agregar por ciertos métodos que se llaman por lo general gestos. Y esos gestos pues es el movimiento que uno puede generar por ejemplo en la pantalla táctil con los dedos. Que no es un método pues realmente nuevo, pero pues que sí lo adoptaron los sistemas operativos con el tiempo. Entonces, anteriormente los sistemas operativos pues no estaban diseñados para tener pantallas táctiles. Y las pantallas táctiles pues prácticamente trabajaban con su, por un lado, digámoslo así, y su parte táctil trabajaba por un lado y pues los sistemas operativos por otro. Y ya con el tiempo el sistema operativo pues se fue adaptando a esos gestos que se manejan en las pantallas táctiles. Al igual que lo hacen pues los smartphones y lo que le hacen las tablets a la hora de utilizar esos mismos gestos o utilizar gestos muy parecidos para hacer distintas tareas. Y pues la gente también ya se acostumbra dependiendo del dispositivo a esos gestos, a lo que tiene que hacer por ejemplo para activar de pronto alguna función de un sistema operativo. Puede ser en el smartphone, algo tan sencillo como que una aplicación también tenga un gesto adicional. Y ese gesto adicional pues de pronto me permita, no sé, hacer un zoom de una imagen. Entonces, hay muchos gestos que en algún momento también a veces nos toca pues acostumbrarnos o nos toca saber que por lo menos existen para ese tipo de dispositivos y que en algún momento se pueden utilizar. Bien, entonces, en cuanto a métodos abreviados de teclado, aquí hay un enlace que tiene Microsoft con su sistema operativo. Lo normal es que los sistemas operativos pues nos cuenten muchas cosas de ellos. Dependiendo del sistema operativo pues nos van a contar desde algo sencillo del manejo que está más orientado a los usuarios, como algo más complejo que por lo general está en la documentación de los sistemas operativos. Entonces, aquí los métodos abreviados del teclado, como aparece en la página de Microsoft, están enfocados a sistemas operativos que, digamos, así han manejado o se han manejado porque hay ciertas variaciones. Como les decía, estos sistemas operativos no son, no es tan reciente el uso de ciertas partes de los métodos que facilitan el trabajo. Entonces, hay unos que van a variar y con el tiempo pues se han ido agregando otros, se han cambiado algunos. Entonces, aquí pues muestra unos para Windows 8.1, para Windows 7 y los de Windows 10. Muchos van a ser, por supuesto, muy similares, ¿no? Y esos métodos similares, pues entonces son los que más o menos uno se aprende con el tiempo y con los distintos cambios entre los sistemas operativos. Por ejemplo, los métodos sencillos como estos que aparecen aquí inicialmente, que casi siempre funcionan en las aplicaciones y son muy comunes, requieren en algún momento la combinación de teclas y en este caso, pues lo más sencillo es combinar dos teclas. Si ustedes ven aquí la presión de las teclas, pues se va a referir a dos teclas especiales del teclado, que es la tecla de control. Y una tecla puede ser, por ejemplo, una numérica, una función o una de letra, ¿listo? Entonces, en este caso la X, pues ustedes se acuerdan, es de cortar un elemento, control C para copiar, control V para pegar. Esos son, pues, muy comunes. O control Z para devolverse o deshacer una acción. Y esas son comunes para no solo el sistema operativo, sino son comunes también para algunas aplicaciones que han adoptado esas mismas combinaciones de teclas para que la gente, pues, se habitúe a tener, pues, del mismo cambio, la misma combinación de teclas para esas acciones. Entonces, miren que aquí, pues, estas cuatro son muy comunes. Si vamos a una aplicación como, por ejemplo, otra de Microsoft que es Office, en estas también, pues, van a existir las mismas combinaciones de teclas. Entonces, es muy similar de pronto entre fabricantes que tengan las mismas combinaciones de letras. Solo que unas se vuelven tan comunes que también las adoptan, pues, otras ciertas aplicaciones. En este caso todavía estamos hablando del sistema operativo, ¿no? No las de Office, por ejemplo, las de otra aplicación que pueden ser similares. Y que, pues, eso se vuelve algo común en los que fabrican software. Bien, esta que dice Alt, la combinación, la tecla Alt es la que por lo general está al lado de la barra espaciadora, al lado izquierdo, ¿sí? Con alguna diferencia que es la del lado derecho, que es Alt-Gr. Entonces, esa tecla Alt y esa tecla Alt-Gr, pues, casi siempre están utilizadas de forma distinta. Cuando ustedes encuentran esa tecla Alt-Alt solita, casi siempre se refiere, pues, a la tecla que está del lado izquierdo de la barra espaciadora. Y la tecla Tabulador, la tecla Tabulador es una que está en la parte superior izquierda, debajo de la línea de unos, y por lo general se encuentra al lado de la Q. Entonces, ustedes se dan cuenta, esa tecla Tabulador tiene unas flechas hacia ambos lados. Entonces, esas flechas apuntan hacia la derecha y hacia la izquierda. Y esa tecla de Tabulador, pues, me permite hacer un cambio de ventanas. Por ejemplo, si en este momento yo presiono la tecla Alt y Tabulador, él me muestra en Windows, me muestra todas las ventanas que en este momento están abiertas. Y yo me puedo desplazar por cada uno de los cuadritos de las ventanas y dejarla, pues, en la ventana que yo quiero que quede abierta, que quede funcionando. Entonces, por ejemplo, vamos a dejarla por acá en uno de estos que tiene gráficos. Y automáticamente, pues, él se pasa a esa ventana con la tecla Alt-Tab. Es una tecla muy utilizada. No es que siempre ha tenido este comportamiento. Hubo unas variaciones de esta tecla para otros sistemas operativos. Por allá, cuando apareció un sistema, por ejemplo, que se llamaba Aero, ese sistema, pues, tenía otra, una variación un poquito diferente de ese tabulador y la forma en que mostraba las ventanas, pues, era un poquito distinta. Parecía que estaba pasando una detrás de la otra. Entonces, había formas que de pronto en algún momento con ciertas aplicaciones en algún momento cambió, con cierto sistema operativo cambió, pero, pues, de pronto no les funcionó mucho esos sistemas y la gente, pues, ya no les interesó como mucho esa parte visual y la terminaron abandonando ya para Windows 10. Estaba más en Windows 7, Windows 8, 1 y 8. ¿Listos? Entonces, esta combinación Alt 4, Alt F4, es un cierre de elemento, o es un cierre del elemento que está en este momento activo. Cuando yo estoy hablando de un elemento activo, es que está funcionando en ese momento. Por ejemplo, esta ventana que tengo abierta en este momento es la que está funcionando. Entonces, este es el elemento activo y ese elemento activo, pues, se puede cerrar con F4. Aquí hay una pequeña variación. Recuerden que los portátiles tienen el sistema de funciones que se pueden habilitar presionando otra tecla. Entonces, muchas veces, cuando hablamos de portátiles, no hablamos de una combinación de solo dos teclas, sino utilizamos una tercera para habilitar esta de función. Entonces, esta F4, adicionalmente, está o se tiene que habilitar con una tecla de función, que es una tecla que por lo general marcan como FN. Entonces, realmente, ahí sería Alt más FN más F4. Y esa combinación de teclas ya serían tres. Y aquí ya se podría utilizar en un portátil ese tipo de combinación. Por lo general, si usted presiona la tecla que dice F4 en los portátiles, y esa es una de las variaciones que también tienen los portátiles, ellos han adicionado otras funciones en esa misma tecla. Entonces, casi siempre la que está habilitada es la que tiene un dibujo. Entonces, yo encuentro, por ejemplo, una tecla F4, pero adicionalmente encuentro un dibujo. Puede ser, por ejemplo, un parlante con un más, un parlante con un menos. De pronto, una acción como, por ejemplo, aumentar el brillo del portátil, o disminuirlo, esos están en las teclas de función adicionales. Por debajo de esa tecla, o digámoslo así, para hacer funcionar las teclas de F, o marcadas con F, pues ahí sí se requiere la utilización de una tercera tecla, que es la tecla de función, que casi siempre está al lado de la tecla de logo. En este caso, la tecla con el logo de Windows. Si no está el logo de Windows, porque eso no es obligatorio en el teclado, entonces, pues va a estar al lado de la tecla Control, o va a estar al lado de la tecla Alt, Alt, ¿sí? Que ese es el, que están por lo general al lado izquierdo. Entonces, no se les olvide que aquí hay unas variaciones de las funciones que están referenciadas aquí en los portátiles, en los sistemas operativos, pero porque ya son los portátiles. Incluso fuera del sistema operativo, pues, uno de los datos que uno tiene que tener en cuenta es que los propios fabricantes de portátiles también tienen algunas combinaciones de teclas para ellos. Entonces, muchas veces las del sistema operativo, pues, no son suficientes y se tienen otras teclas, otra combinación de teclas para hacer alguna función en los portátiles, ¿listo? Así como algo así como parecido a los gestos que se hacen en las pantallas táctiles. Entonces, también se tienen sus propios, pero eso ya depende del fabricante y ellos por lo general en la documentación de los portátiles, pues, mencionan esas teclas rápidas o esas abreviaciones que estamos viendo aquí en el sistema operativo. Pero, pues, para el portátil de hechos, ¿listo? Bueno, combinaciones comunes, también se pueden ver combinaciones que son bastante comunes utilizando el logotipo de Windows. Recuerden que ese logotipo de Windows, casi siempre aparecen los teclados en la parte inferior, al lado de la tecla Alt, o la tecla Control, que están al lado izquierdo. Entonces, esta tecla de Windows, o esta tecla que tiene el logotipo de Windows, pues, me permite hacer varias acciones también en combinación con otras teclas. Esta es bastante importante. Les recomiendo mucho que cuando trabajen en las oficinas, pues, se la aprendan. Esta es una tecla que no solo nos ayuda a lo que dice ahí, a bloquear el equipo. Esa es una medida de seguridad que uno debe realizar cada vez que se levanta el equipo. Entonces, recuerden que en las empresas a ustedes les dan, por lo general, una contraseña para ingresar a la sesión de usuario que tienen en un computador. Esa sesión de usuario, pues, apenas ustedes de pronto le digan, acérquese al puesto que está como a tres metros, pues, lo normal es que la gente se levante y vaya, ¿no? Al puesto que está a tres metros y de pronto escuche a la persona que está allá o tenga que intercambiar alguna información o, bueno, etcétera. Muchos trabajos. Lo que no hace mucha gente es bloquear en ese momento el sistema operativo, ¿sí? Porque piensa de pronto que la cercanía, pues, no lo amerita o que de pronto el tiempo que se va a demorar no lo amerita. Pero, pues, muchas veces esos tiempos se alargan y esas cercanías, pues, también se hacen más largas y más cuando de pronto se tiene la posibilidad de que a esa área accedan otras personas. Entonces, esta tecla sí es muy importante, esta combinación del logo de Windows con la L. Es demasiado importante porque siempre usted tiene que acordarse de activarla. ¿Listo? Independientemente si usted va a ir a tres metros o va a ir a cinco o se va a alejar al baño, va a dar la espalda y se va a poner a hablar con otra persona. Esos momentos son los que en algún momento alguien puede aprovechar. Entonces, pues, como medida de seguridad, uno siempre debería bloquear el equipo. Entonces, estas teclas rápidas, pues, son bastante útiles para hacer eso. Entonces, se le deja un bloqueo y bloquea el sistema y listo. Por eso es que les digo que estas teclas son demasiado importantes para nuestro trabajo. ¿Listo? No den papaya por ahí, como dicen por ahí. No den papaya a una persona para que tenga tiempo de ir a mirar lo que usted está haciendo, tenga tiempo de ir a entrar a su computador, tenga tiempo de hacer muchas cosas. ¿Listo? Por eso es que esta tecla o esta combinación es demasiado importante. O sea, ¿se oprimen las dos a la vez, ingeniero? Sí, señor. Las combinaciones de teclas son a la vez. Si quiere hacerla por tiempos, de pronto, no sé, usted está presionando primera Alt y después estira el otro dedo y presiona la F4, pues, también se puede hacer. Es una combinación que tiene que ser unida a las dos teclas. Se demora uno, yo creo que ni medio segundo, presionando la otra tecla, pero de pronto usted pone el dedo primero en la tecla de Windows y después sí la coloca en la letra L. Entonces, con esas dos, ya tienen bloqueado el equipo. ¿Listo? Por decir algo, si se pone primero en la letra L y luego en el logo de Windows, ¿no ejecuta el comando? ¿O siempre hay que...? Lo que pasa es que tan rápido lo hacen es el problema. Entonces, es mejor empezar, por ejemplo, con estas teclas que no tienen otra, digámoslo así, como otro trabajo, como otra función. Digamos, si usted presiona la L, pues la L se empieza a escribir en algún lado. ¿Sí? En cambio de estas teclas, pues no escribe nada. Estas teclas no escribe nada. Entonces, es mejor empezar por estas y después las letras que en algún momento hacen alguna otra labor adicional. ¿Listo? Bueno. Pero si usted los presiona a los dos al mismo tiempo, pues hace lo mismo. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver si alcanzo a hacer la prueba. El problema es que qué tan rápido lo hace. ¿Sí? En unas funciona, en otras no. Entonces, es mejor que se cercioren de presionar, pues en un orden un poquito la tecla. ¿Listo? Y la recomendación, pues es primero presionar esta tecla que es la que está iniciando en estos métodos abreviados. ¿Listos? Si solo presionan la tecla, por ejemplo, y aquí vamos a ver esta partecita donde está el F4 y el F4. Entonces, por algún motivo, usted presionó un poquito antes F4 y la presionó después. Entonces, él tomaría primero la de F4. ¿Sí? Mostraría una lista de la barra de direcciones del explorador de archivos en un... Pues eso es lo que está diseñada esa tecla en algún software. Y pues entonces esta combinación ya no la haría. Ese sería el problema de pronto de que la tecla por separado también tenga otra función. En el caso de la L, pues la prioridad sería la primera presión y la L, pues... se escribiría, ¿no? Entonces, si es una combinación de teclas, pues por lo general casi siempre se utiliza la primera. ¿Sí? O se presiona la primera para que esa, como no es que afecte siempre o no es que se haga algo tan evidente, entonces al presionar la segunda pues ya se cumple con la función. ¿Sí? No significa que individual no vaya a ser algo, ¿no? Por ejemplo, si yo presiono la tecla Windows solita me muestra un menú. ¿Sí? Es el menú que están ahí ustedes viendo en pantalla. Ya la combinación, pues... Es un poquito... Ya no puede ser tan demorada. ¿Listo? Trata uno de hacerlo, pues... La combinación muy cercana. ¿Listo? Y comenzando siempre por la primera. ¿Sí? Listo. Eso pasa... O sea, eso pasa en cualquier equipo, ¿sí? O sea, sea portátil o sea... Escritorio, no importa. Va a pasar... Que tengan este sistema operativo. Que tenga Windows. Pero si ya el Windows o otro sí puede variar. Puede variar de acuerdo al diseño del sistema operativo. Entonces, aunque hay cosas que son comunes, ¿sí? Entre muchos dispositivos y sistemas operativos puede haber otras que varían. Entonces, cuando veamos, digamos, teclas rápidas o abreviaciones de otro sistema operativo, inclusive en aplicaciones, a veces hacen otras cosas porque usted está bien... Tiene en función una aplicación y resulta que las teclas rápidas de la aplicación, pues, hacen otra cosa. ¿Sí? Diferentes a las de Windows. Entonces, a veces también depende de la aplicación que esté abierta. Cómo está también configurada. Pero sí, la mayoría de estas, de lo que estamos viendo ahorita, es solo para Windows. Y debería funcionar, pues, solo para Windows. ¿Listo? Bueno. Como les decía, entonces, esta de la L es bastante importante. Les va a pedir otra vez contraseña. Bueno. Este bloquear equipo en algún momento lo va a sacar de esta pantalla, pero lo va a dejar, pues, en el sistema de logueo de Windows. Entonces, si usted tiene contraseña, que es, por supuesto, es el escenario que estamos viendo en empresa y que usted debería tener también en donde tenga un computador personal, pues, a la hora de bloquear el equipo, usted sabe que en algún momento nadie va a ingresar porque necesita una contraseña y el único que sabe la contraseña es usted. Entonces, eso ya lo hace un sistema seguro. Si solo con presionar este Windows, pues, ese método ya se aplica. Entonces, téngalo en cuenta. Bueno. Este de mostrar, ocultar el escritorio, es una de las que puede en algún momento tener un comportamiento que a veces uno no, pues, como que no le funciona como lo quiere. Este Windows más D está como mostrar, ocultar el escritorio, pero también a veces funciona al saltarse entre las aplicaciones que están aquí en la parte inferior. Entonces, él puede saltar, por ejemplo, de Excel, a Word, ¿sí? Y él salta entre aplicaciones. Pero, pues, no es que haga siempre la misma acción. Y si, por ejemplo, presiono o voy a hacer la prueba aquí, muestra el escritorio, ¿sí? Y él intenta como pasarse a Excel en algunas ocasiones. Ahí se pasó a Excel solito, ¿sí? Y se pasó al escritorio. Entonces, él hace unos comportamientos no solo de mostrar el escritorio, sino de saltarse entre aplicaciones. Entonces, esa es la que de pronto no... La pueden encontrar de pronto como mostrar y ocultar el escritorio o que cambie entre las aplicaciones que están abiertas. Entonces, aquí, ¿por qué salto a Excel? Porque en algún momento yo abrí Excel, ¿no? Y está en este momento funcionando, digamos, así, la ventana Excel y el programa Excel. Entonces, lo que hizo, pues, fue cambiarse el navegador Edge y saltarse a Excel fuera de mostrar el escritorio. Si ustedes se dieron cuenta, en algún momento él mostró el escritorio, ¿sí? Lo dejo así con todo lo que tengo en el escritorio. ¿Listo? También se puede utilizar, pero, pues, yo sí, por lo general, no tengo... Pues, reparo mover el mouse y presionar la aplicación que está abierta para abrir y mostrar el escritorio o utilizar la opción que está al lado derecho, al lado de la hora, ¿sí? Al lado de las ventanas de notificación, al lado derecho. Hay una barrita muy pequeñita y esa barrita, pues, también me permite ver el escritorio, ¿sí? Que esas otras las opciones, pues, gráficas. Pero si la quiero utilizar, pues, en combinación de teclas con la letra D, me mostraría el escritorio. ¿Listo? Bueno, una pregunta. ¿Ese tenía también con ver con el idioma ASCII, algo así? No. No, esto no tiene... Pues, sí hay una combinación de teclas con el lenguaje ASCII, ¿sí? Pero en este momento, estas son más métodos no de mostrar caracteres, ¿sí? Que lo que hace el ASCII es mostrar caracteres con una combinación de teclas, ¿sí? Que se pueden utilizar, sino que lo que hace es enfocarse más al sistema operativo. No significa que yo no pueda ejecutar la combinación al... Y colocar, por ejemplo, 64, que es muy común, ¿sí? Con una secuencia del 6 y el 4. Y generar un carácter, ¿sí? Que eso se puede hacer también con el código ASCII. Pero el código ASCII está más orientado a caracteres, a los caracteres que se pueden generar. Y aquí está más orientado, pues, a ciertas acciones. Más... No solo caracteres, sino acciones. Entonces, esto, pues, no es parte del código ASCII. Por ejemplo, bloquear el equipo, o copiar, o deshacer. Estos son más acciones, o tareas que se le pueden asignar a combinación de teclas. ¿Listo? Ahí hay aplicaciones que, por supuesto, van a permitir que en algún momento yo cambie estas funciones o estas teclas. Entonces, toca tener cuidado que usted no utilice, pues, por ejemplo, una combinación que haga lo mismo que generar el código ASCII, por ejemplo. O una combinación que ya uno sabe que hace ciertas cosas en Windows. Entonces, esas aplicaciones, pues, por lo general, van a entrar en conflicto al utilizar esa combinación de teclas. ¿Sí? Porque hay aplicaciones, pues, que se dejan modificar este tipo de comportamiento. Entonces, tengan cuidado cuando... Cuando traten de cambiar algún comportamiento, si van a probar de alguna aplicación o alguna tecla rápida, alguna abreviación de estos... De esas acciones, pues, si la van a cambiar, pues, tengan cuidado que no sea una que ya esté utilizada, ¿no? Por lo general, una dejan las que está por defecto. Eso es lo que se tiene que hacer, básicamente. ¿Listos? Bueno, las teclas de función y ya volviendo otra vez con el sistema operativo. También tienen ciertas acciones. Recuerden que estas teclas de función, hay otras acciones, inclusive, cuando... Que están relacionadas cuando ni siquiera ha cargado el sistema operativo. Entonces, hay que tener en cuenta que esas funciones también, o esas teclas de función, también hacen varias cosas. No solo es la tecla solita, sino que a veces también está acompañada con un logo, como les decía, en el caso de los portátiles, alguna función que hace por defecto. Y otras funciones que, pues, que son ya inherentes de la tecla, que en este caso sería la tecla de función. Entonces, aquí solo con la tecla de función, si no tiene portátil, pues, lo que haría básicamente con el sistema operativo es cambiar el elemento del nombre seleccionado. Casi siempre uno se aprende, por ejemplo, las de buscar. No en todos funciona, pero, pues, buscar un archivo, por lo general, también funciona en el sistema operativo. Aquí, la parte de buscar está al lado superior derecho. Es esta opción que tiene la lupa. Y esta opción, pues, se puede habilitar con la tecla de función F3. Entonces, si se dan cuenta, ahí se abrió la ventana donde está la lupa. Sí, y me dio unas opciones donde se había buscado en algún momento, pues, ciertas palabras. Estas palabras son las que se buscaron recientemente. Pero en este momento, pues, la opción de buscar, que es la lupa que aparece en la parte derecha de esa ventana, es la que se activó, ¿no? Entonces, ahí es cuando esa tecla de función, pues, me puede servir para llegar más rápido a esta parte, que es la de buscar. ¿Listos? Bueno, ¿qué hay otras teclas de función? No las voy a mencionar ahorita. También hay combinaciones para las teclas, como habíamos visto, de función. Entonces, aquí hay que tener en cuenta, pues, cuáles son las que uno puede, de pronto, utilizar más seguido, cuáles son las que menos uno utiliza. Y, pues, se puede aprender, pues, varias de estas funciones o estas combinaciones de teclas. ¿Listos? Bueno. Estas combinaciones que están también utilizan, por ejemplo, las teclas de flecha y las teclas de barrio espaciadora, la tecla de entrar, o entrar en esta tecla es la Enter, la que conocemos como Enter, la que conocemos que tenía una flecha como en ángulo, apuntándose a la izquierda. Esa tecla Enter es la que llaman aquí entrar, para que lo tengan en cuenta. La barra espaciadora ya la conocen. La flecha es las flechitas que usted tiene de puntero. En los portátiles, casi siempre las flechas que están aquí, la flecha izquierda, la flecha derecha, la flecha arriba y abajo, pueden estar en combinación con esta tecla, con la regresar página, avanzar página, retroceder página y avanzar página. Entonces, toca tener en cuenta esa parte. En los portátiles, en las tecladas grandes, pues esto está separado, así que, tanto la flecha va a estar aparte, como esta tecla que está separada también. Entonces, esas teclas, pues ahí no va a tener problema. Pero en los portátiles, sí, toca tener en cuenta que esto, pues va a ser una función muy similar a solo utilizar, por ejemplo, esto de subir pantalla. Si yo presiono la tecla con la flecha hacia arriba, pues él empieza a avanzar. Que lo haga más rápido o menos rápido, pues ya requiere que en algún momento utilice de pronto usted una tecla de combinación y lo que haga es de pronto moverse más rápido. o avanzar mucho más de lo que avanza usted solo presionando la tecla de flecha hacia arriba, por ejemplo. Que por lo general está con estas dos, la de arriba y hacia abajo. Entonces, para que lo tenga en cuenta cuando están unidas. Cuando están separadas, pues esto, no hay ningún problema. Esas son otras combinaciones que también pueden encontrar. ¿Listos? Bueno, aquí hay otras opciones. Vamos a ver por aquí una como... como chévere. Bueno, aquí hay un montón también. Eh... Un momento, porque esto se puede abrir. Allá. Estaba buscando estas otras métodos abreviados de teclado de logotipo. Estas están más relacionadas con el de Windows. ¿Sí? Con solo el logotipo, estas eran como más comunes en general. Por ejemplo, esta tecla de escape, pues casi siempre termina saliendo de lo que uno está haciendo. Una tarea que uno está haciendo y te termina saliendo. ¿Sí? Entonces, estas teclas se... digamos que son muy comunes a la hora de utilizarlas. Estas teclas ya tienen... ya están más relacionadas con el logotipo de Windows. Entonces, por ejemplo, la tecla solita, eh... como les había mostrado, muestra un menú. Y ese menú, pues es el que abrimos aquí en la parte izquierda en el menú de inicio que tiene como una ventanita. Solita, pues abre la ventana y en combinación abre otras ciertas elementos, ¿no? Por ejemplo, esta de Windows A. Me está abriendo unas notificaciones. Pues no es que yo utilice las notificaciones, pero pues hay gente que le gusta utilizar la ventana que está al lado derecho que se llama notificaciones y esas notificaciones, pues a veces muestran pues ciertas actividades. A mí me parece que... que pues no es muy útil a la hora de... del rendimiento de la máquina. Casi siempre esas ventanas de notificaciones pues afecta el rendimiento y es mejor tenerla pues deshabilitada en algún momento para que no esté ahí esa ventana del centro de actividades funcionando pues por todo, Buscando actividad en el escritorio, si le llegó correo, si no le llegó correo, bueno, actualizaciones. Él avisa muchas cosas, pero pues esa ventana o ese centro de actividades estaría habilitado siempre y él estaría constantemente funcionando, entonces eso también puede influir en el rendimiento y pues para que no moleste se puede deshabilitar ese centro de actividades. El logotipo de Windows más B, llevar el foco al área de notificación, ah, bueno, este... bueno, el de Cortana no es que... no es que yo lo tenga habilitado tampoco por acá. ya miramos otro por aquí que sí... bueno, el de la... el de ya lo habíamos visto, el explorador de archivos, que a veces se nos olvida utilizar el explorador de archivos, yo por lo general utilizo ese icono que está en la parte inferior del explorador de archivos, pero pues uno puede abrir el explorador de archivos con una tecla rápida, ¿no? En este caso sería la E, sería Windows más E para abrir el explorador de archivos. Esta... esta que está aquí también a veces es utilizada, esta abre la configuración, entonces este Windows abre una ventana de configuración que es la configuración de Windows, entonces usted encuentra todo el menú de configuración de Windows acá, ¿listo? Que es una de las herramientas que han tratado de inculcarnos para el uso esta herramienta de configuración, ¿sí? Con las opciones que están a través de esta ventana de configuración y esto pues ya es propio de Windows 10, ¿sí? Con Windows esta es una ahí, estos, esa sería una de las opciones. Miremos otra por aquí que sea común, ah, bueno, bloquear el equipo con L, minimizar, bueno, hay gente que le gusta minimizar las cosas y cambiarse entre ventanas, pues esto sería bastante útil, minimizar las ventanas con la M, recuerden que minimizar y maximizar son opciones que están al lado de la X en la parte superior de la ventana, ¿sí? Entonces, esas son opciones para cambiar los tamaños de la ventana que está abierta, algo así. Esto es un tamaño de ventana, en algún momento pues yo la puedo minimizar para que quede abajo o la puedo maximizar para que ocupe toda la pantalla, ¿sí? Entonces, estas opciones pues también se pueden hacer con combinación de teclas como la M. ¿Listos? A ver, miramos otro por aquí que se ha... Ah, bueno, este sí es muy utilizado para que también se acuerden de este. El menú de ejecutar. Ejecutar se utiliza para, como su nombre lo dice, para ejecutar ciertas acciones que son comandos. Pues lo otro que toca aprender son los comandos, pero esta combinación Windows R me va a abrir una ventana. ¿Listo? Esa ventana que se acaba de abrir en la parte inferior es la ventana de ejecutar. Entonces, yo le puedo decir aquí en este espacio de abrir un nombre de un programa, ¿sí? Una carpeta o un documento o un recurso de internet para abrir con Windows. Entonces, por ejemplo, algo que podemos utilizar es este CMD. ¿Sí? Y si yo le digo que en la ventana de ejecutar con Windows R le escribo CMD, pues él me abre una ventana, ¿sí? Que es la ventana de línea de comandos que la vamos a ver, pues, durante esta guía. ¿Listos? Entonces, ese Windows R pues a veces me facilita muchas cosas. si ese Windows R pues no lo utilizamos. Aquí hay una ayuda de búsqueda, ¿sí? Que si estaba habilitada Cortana, pues Cortana sería la ayudante de búsqueda y esa, pues, le va detectando a uno las cosas que trata uno de escribir, ¿sí? Y pues le da ciertas sugerencias. Entonces, esta es otra opción que se puede utilizar mediante esta opción de búsqueda. Para mí es más, pues, más fácil utilizar estas opciones, acordarme del nombre y después utilizar la aplicación, ¿sí? No es tan común de pronto aprenderme el comando, pero no significa que los comandos pues no se puedan utilizar y eso se pueden utilizar en la ventana de ejecutar con Windows R. ¿Listo? Bueno. Algún otro por aquí vamos a ver. Bueno, este que es la T, la barra de tareas, Windows T. La barra de tareas es la parte que está abajo, ¿sí? En la parte inferior. Esa es una de las, de las opciones, ¿no? Que tenemos ahí. Vamos a ver aquí qué más. Que sean, pues, como más comunes. No significa que todo esto no se pueda utilizar. Simplemente es que me estoy pasando, digamos, a algo que son bastante utilizados. Por ejemplo, abrir el panel de Mojis, eso, ¿quién va a utilizar eso? Pues, muy poco. Pero hay otras, pues, que sí son más utilizadas. ¿Listos? esta ya la hemos utilizado. Esta ya la hemos utilizado. Y otra así como chévere. bueno, estas. Hay gente que en algún momento utiliza ciertas herramientas en los sistemas operativos y esas herramientas en algún momento pues son bastante útiles. Estas herramientas de accesibilidad también se pueden abrir con teclas rápidas. Este señor que se llama el narrador, él va leyendo el texto que está en pantalla. Entonces, por ejemplo, para las personas que tienen deficiencias visuales en algún momento o que ya han perdido la vista, entonces se utilizan narradores. Entonces, el sistema operativo pues les va narrando dónde está ubicado. Por ejemplo, si se parara al lado del botón de inicio, pues dice inicio. va hablando el sistema operativo y va diciendo dónde está ubicado o le va leyendo texto. Entonces, este narrador pues es bastante importante para esas personas que tienen de pronto problemas de visión que ya prácticamente la han perdido o no distinguen pues ni siquiera aumentando el tamaño de la letra o cosas así. Entonces, el narrador es bastante importante. La lupa, aunque casi nadie la utiliza, pero la lupa es una herramienta bastante útil. Esta herramienta pues le puede a usted ampliar ciertos elementos de la pantalla y pues en algún momento usted puede ver las cosas más grandes. Ahí estoy ampliando la pantalla donde estoy ubicado y ya dénse cuenta que pues las letras están muchísimo más grandes. Esto está generando pues un tipo de lupa al 200%. puede ampliar la lupa y por supuesto pues se puede ver mucho más grande o puede utilizar otros métodos de lupa distintos. Un poquito pues no que amplie aquí amplie cierta parte del texto sino de pronto algo más pequeño. Entonces, esa herramienta de lupa también es pues a veces interesante utilizarla. por aquí había otra venga a ver si me acuerdo cuál es no me acuerdo cuál es Windows cuál venga prueba un momentico a ver si es la O no estoy buscando es la del teclado la del teclado en pantalla no me acuerdo alguno se acuerda de habilitar el teclado en pantalla no me acuerdo el teclado en pantalla no forma parte como de un nuevo programa o sea como uno de los elementos pero que se habilita o no se habilita en el momento de la instalación pues por lo que como el teclado no es de pantalla perdón la pantalla no es táctil no eso también tiene un teclado cuando usted tiene problemas de teclado usted también puede habilitar un teclado acá así que ahorita no me acuerdo para mostrarlo con la tecla rápida lo buscamos en el panel de control pero ya le habilito es una herramienta de accesibilidad vamos a ver si lo encuentro por acá detectar siempre esta sección ah bueno ahí está el narrador no no sé si lo alcanzaron a escuchar que estaba funcionando este iniciar teclado en pantalla iniciar teclado en pantalla es este teclado en el caso de pronto que usted tenga problemas con algunas teclas usted puede habilitar el teclado en pantalla y utiliza estas teclas ahí lo estoy moviendo con el mouse entonces se puede escribir cosas con ese teclado en pantalla claro ahí ya no sería la parte de tactil ya lo estoy moviendo con el mouse y puedo pues aquí donde dice accesibilidad centro de accesibilidad iniciar teclado en pantalla si ve que aquí está la lupa y el narrador lo que pasa es que no me acuerdo cuál es la tecla rápida pero cómo llegó ahí o sea cómo llegó ahí a ese cuadro de diálogo panel de control accesibilidad centro de accesibilidad y aquí aparece panel de control si lo ve herramientas de accesibilidad esta esfera azul centro de accesibilidad que es este bueno aquí ya está el reconocimiento que es otra herramienta pero esta centro de accesibilidad facilitar el uso del equipo las herramientas de esta sección le pueden ayudar a comenzar Windows puede leer y analizar esta lista automáticamente presione la barra espaciadora para seleccionar la herramienta resaltada puede pasar de una opción a otra con el tabulador y seleccionarla con la barra espaciadora si se dieron cuenta él está leyendo lo que está pues en la parte superior entonces eso ayudaría a una persona que en algún momento pues tenga problemas y todo lo va leyendo claro que aquí se desactiva aquí se lee siempre esta sección de voz en voz alta yo la puedo desactivar o detectar siempre esta sección digamos que está deshabilitada pero pues esto me permite que si yo selecciono algo por ejemplo esta iniciar lupa en la LEA y mire que aquí ya la inició por ejemplo esta que dice teclado esta que dice teclado iniciar teclado en pantalla en la LEA y adicionalmente lo abre que era el que teníamos acá por aquí Diego me escribe Windows Control Up ah listo venga la probamos cerremos este centro de actividad ah es que la lupa se le dio la chiripiol que la lupa y se bloqueó listo entonces Control en Windows Control Up listo ahí abrió listo era la que estaba buscando pero no la veía por ningún lado es la que dice Diego entonces la combinación que está diciendo Diego Windows Control Up y me habilita el teclado por si alguna vez lo necesitan a veces a uno se le daña el teclado o de pronto alguien le quedó desconectado por algún motivo el teclado cuando armó el portátil entonces pues hasta que lo desarme preferiblemente utilizar esto utilizar las teclas y empezar a mirar pues algo que tengan que hacer Windows si ven que Windows R me abrió la ventana de ejecutar y eso lo dice pues con el teclado en pantalla que es algo que se puede realizar listos para que lo tengan en cuenta alguna otra que se acuerden una que se acuerden con Windows no me van a decir L porque Windows L me bloquea otra de Windows no me van a decir la de la barra espaciadora ni esta ni esta Windows y Windows y que hace el Windows y la ventana de panel de control en la configuración digamos así listo entonces esa funciona listo con ese control y con el teclado también se presta entonces bastante útil ese teclado de pronto en algún momento que necesiten pues desvararse con porque el teclado de pronto le esté fallando alguna tecla entonces o varias teclas o una secuencia de teclas pues ahí tienen el teclado en pantalla listos bueno que hay un montón de de métodos abreviados de pronto no sé si de pronto se repitan algunos pero hay métodos abreviados que fuera de estar en el sistema operativo como los que estábamos viendo ahorita que están esta página es de de Microsoft ¿sí? y todo lo que tiene que ver aquí pues son con elementos de Microsoft por ejemplo con el explorador de archivos recuerden que el explorador de archivos es esta ventana miren que aquí arriba dice explorador de archivos pues hay teclas también para esto ¿no? para para desplazarse o para utilizar estos menús que tienen el explorador de archivos ¿sí? entonces usted puede coger un archivo seleccional y darle eliminar por ejemplo y esto le permite pues hacer ciertas acciones bastante chéveres con los archivos ¿sí? lo que pasa es que casi siempre la gente abre aquí se pone a buscar y no hace más pero yo puedo hacer muchas cosas con explorador de archivos ¿no? todo esto que está aquí son parte de lo que yo puedo hacer por ejemplo si no me gusta pues la forma visual en que estoy viendo los archivos pues la puedo cambiar de pronto aquí van viendo esta parte que se va volviendo pues distinta ¿no? son cosas que de pronto la gente hace cambiar estos paneles de visión pero no utilizar pues las otras opciones que aparecen acá y eso también pues va a funcionar con teclas rápidas por ejemplo las que aparecen aquí y estas teclas rápidas pues también me van a permitir que en algún momento yo pueda permitir hacer este tipo de cosas presentar pantalla con Windows P si señor este me va a permitir que en algún momento yo pueda compartir pantalla por ejemplo con un televisor hay gente que coloca los portátiles conectados a un televisor entonces compartir pantalla con Windows P como dice Diego y en algún momento pues es más fácil ¿no? presionar que empezar a entrar aquí a la configuración de la pantalla y bueno hacer otro tipo de acciones pero pues a veces esas teclas rápidas por eso evitan ese recorrido que uno hace con el mouse ¿sí? entrando a ciertos menús entonces estas teclas rápidas por eso es que en algún momento son pues bastante importantes para hacer muchas tareas ¿sí? no se las tiene que aprender uno pero pues todas pero una que otra le ayuda a uno a agilizar el trabajo ¿listos? para que lo tengan en cuenta fuera de estas pantallas o de estos métodos abreviados por ejemplo estos que aparecen aquí como Surface es una plataforma de pantallas táctiles entonces también tiene sus propios métodos abreviados de teclado ¿sí? para dispositivos Surface que son los digamos así como los tablets de Microsoft entonces aquí también va a tener pues unas acciones que se pueden utilizar claro van a haber unas que son muy similares a lo que ustedes tienen pero van a haber otras que están más relacionadas con las pantallas táctiles para que lo tengan en cuenta entonces por eso es que las pantallas táctiles ahora como se han vuelto más comunes pues también les han diseñado sus propios métodos o abreviaciones de teclados para quien en algún momento pues se pueda utilizar ¿no? por ejemplo aunque hay comunes por ejemplo miren que esta de la lupa es común con el Windows más van a haber otras pues que se van a utilizar para pues ciertas aplicaciones dentro de estas Surface que son las tablet esa es una de las variaciones que se pueden encontrar esta que está aquí no está la misma perdón la de los gestos es otra que yo les decía que en algún momento también va a variar ¿sí? la pantalla táctil inclusive de un portátil ya no de un soltables no más sino de pronto de portátiles pues también va a tener una serie de gestos ya no son de pronto combinaciones de teclas ya son movimientos entonces si usted ve por ejemplo para esta opción que dice desplazarse dice que coloca dos dedos en el panel táctil y desliza horizontalmente verticalmente entonces mire que aquí en este gesto de Windows lo que está utilizando son dos dedos no está utilizando una combinación de teclas está utilizando pues los dedos para desplazarse por ejemplo hay gente pues que no se acostumbra a estos gestos de pronto porque no los conoce y tiene la pantalla táctil y pues no los utiliza utiliza el teclado utiliza la combinación de teclas pero pues a veces es más común para las personas que utilizan solo la parte táctil de las pantallas que se habituen a estos gestos a cómo utilizar los dedos para abrir ciertas aplicaciones o para mostrar ciertas aplicaciones en vez de una combinación de teclas por ejemplo mostrar el escritorio que estábamos utilizando con Windows D aquí dice que el gesto sería colocar tres dedos en la pantalla táctil y deslizarlos hacia ti entonces es como cerrarlos digámoslo así entonces esos los tres dedos pues los coloca como abiertos y lo que hace es como tratar de cerrarlos ¿listo? como si como si intentara cerrar esta ventana acuérdense que cuando movemos esta ventana se hace un poquito más pequeña entonces como si usted la hiciera más pequeña aún y pues muestra el escritorio muestra lo que está detrás por eso es que los gestos también son pues a veces importantes saber por lo menos que existen esto está en la misma en el mismo enlace que les pasé en la parte inferior hay por aquí un menú en la parte inferior ya les muestro menos estos menús ¿listo? si no está aquí en estos menús los métodos abreviados pues uno busca gestos que es esta que aparece aquí gestos y los gestos pues ya se refieren a ese movimiento de los dedos a este movimiento sobre las pantallas táctiles que tiene que tiene también pues ciertas opciones ¿listo? para que lo tengan en cuenta estas son otras las opciones que se pueden tener en los sistemas operativos ¿bien? bueno no sólo se utiliza los métodos abreviados en Windows en el sistema operativo también se utilizan los métodos abreviados en aplicaciones entonces por ejemplo aquí esta ventana me habla de los métodos abreviados en Word ¿sí? entonces esto ya va a ir exclusivo cuando usted tenga la aplicación abierta de Word esta aplicación de Word y los métodos abreviados también van a ser combinaciones de teclas y esas combinaciones de teclas en algún momento pues también me van a permitir hacer acciones y facilitar pues ciertas cosas que yo puedo realizar en esta ventana dame un segundo a ver si puedo ocultar este menú listo si ustedes ven aquí en la parte superior hay una cinta de opciones en Word entonces esta tiene una serie de pestañas por ejemplo la de insertar diseño disposición referencias correspondencia todo esto son actividades son acciones que se pueden realizar entonces eso también va a tener teclas de abreviaciones que en algún momento pues me van a hacer por ejemplo desplazarme más fácil a esas pestañas como a la pestaña insertar diseño inicio disposición referencias moverme a esos menús para ver las cintas de opciones que tiene inclusive hay acciones dentro de las cintas de opciones la cinta de opciones es esta que tiene el menú grande o tiene los diferentes menús todo esto se llama una cinta de opciones y eso es lo que cambia en cada pestaña entonces eso también va a permitir que en algún momento pues se pueda utilizar con métodos abreviados si yo quisiera ver digamos una pues una vista rápida de las acciones que yo podría realizar solo presiono la tecla alt o alt y la tecla alt no sé si la alcanzan a ver me coloca una serie de letras en ciertos menús por ejemplo aquí la inicio me dice que tiene la o la insertar b2 diseño g disposición p referencia k esa sería pues la combinación de teclas que yo tengo que presionar para ir a esa parte entonces si yo quiero ir a disposición es con la letra p y la letra p pues es con la combinación alt más p entonces voy a presionar por aquí la tecla alt y la letra p y miren que él se cambió a disposición la cinta de opciones cambió miren que la cinta de opciones es distinta y ya tiene pues otras opciones si yo quiero ir a la parte de márgenes pues tengo que presionar la letra m entonces vamos a ir a alt m y él abre la opción de márgenes entonces esas son también abreviaciones que se pueden utilizar en office simplemente presionando alt o alt cuando usted tiene abierto por ejemplo word y él ya le muestra una ayuda si yo me quiero ir a vista pues es la w o sea que yo tengo que presionar al w para ir a vista voy a presionar al w y miren que él se pasa a la pestaña de vista las opciones pues cambian mire que el modo de lectura es la m si anteriormente habíamos presionado márgenes m pero aquí en esta cinta de opciones la m significa modo de lectura entonces aquí ya es tiene varias funciones el al m si en este caso depende de cada una de las cintas o depende de si está configurado en las cintas voy a abrir el modo de lectura con al m y él ya cambió la vista a un modo de lectura eso es lo que hace al m en algún momento listos para que lo tengan en cuenta entonces solo presionando la tecla alt para office para word hace lo mismo mire que es word o excel o una aplicación de office pues me permite con la tecla alt abrir ese menú si abrir esas opciones que aparecen aquí señaladas no si presiono alt uno que es el que está en la parte superior él hace un auto guardado entonces él es como un control si lo quieren ver por ese lado de las teclas rápidas control g es como un guardado pero en este caso pues con el al uno también podría hacer la misma acción de guardar de hacer un auto guardado del archivo listo por aquí está el guardado control g miren que si yo me paro ahí dice control g pero la tecla rápida también sería alt 2 para utilizarla devolvernos en la acción que por lo general es control z mire que también utiliza el 3 estoy por allá en la parte superior izquierda entonces esa partecita también me va a facilitar el trabajo en office listo por eso es que las aplicaciones en algún momento también pues tienen teclas rápidas eso ya depende de la aplicación como la hayan configurado pero pues esas también tienen esos métodos listo si por lo general una aplicación tiene algún método adicional puede ser que en el menú me lo indique por ejemplo como en la negrita o la negrilla dicen que es control n entonces muchas de las aplicaciones pues me pueden mostrar de esta forma solo ubicándome encima de la de la acción cuál es el método abrevia listo si no pues está en los menús de las pantallas vamos a abrir un momentico aquí el virtualbox espero que no se me congele la máquina pero vamos a ver si por aquí los podemos ver sin ejecutarlo no no alcanzamos bien aquí hay algo importante de estas máquinas virtuales que ellas también tienen ese tipo de acciones entonces cuando uno ejecuta una máquina virtual como alguna vez creo que les había mencionado ellos tienen una serie de combinaciones de teclas también para trabajar con las con el programa con las acciones que uno puede realizar si ustedes ven en la parte inferior vamos a ver si lo puedo minimizar un poquito aquí habla de una tecla que se llama control derecha si entonces esta tecla adicionalmente o está configurada como una tecla que se llama la tecla anfitrión si y esa tecla anfitrión es una de las teclas pues que a veces uno tiene que acostumbrarse a utilizar este control derecha es casi siempre el que uno tiene que utilizar para hacer ciertas acciones cuando ya se ejecuta la máquina virtual en el menú en la parte superior ahí en algún momento menús y esos menús pues pueden ser que tengan de pronto teclas rápidas por ejemplo ahí aparece una acción que es la de apagado ACPI como si te apagara el computador la tecla anfitrión es la misma la que hace referencia como host si esa palabra que dice host es la misma tecla anfitrión entonces si usted tiene configurado el control derecha en el caso del apagado ACPI lo que tendría que hacer a continuación es presionar la tecla control derecha más H y esa sería pues la forma en que apagaría la máquina o la reiniciaría listo vamos a ver una que que podamos aquí como utilizar fácil pantalla completa host F entonces sería control derecha recuerden que el control derecha y la F y no está funcionando vamos a ver qué pasó host F la tecla host voy a mirar un momentico aquí a ver si me acuerdo por dónde es que está la configuración de estas teclas preferencias creo que es preferencias vamos a ver entrada tecla anfitrión control derecha administrador estas son las teclas las teclas rápidas de la máquina virtual a dónde fui aquí a donde dice archivo y busqué una opción que se llama preferencias aquí donde dice entrada entrada es el teclado miren que aquí hay un teclado en el gráfico y pues aquí me muestra cuáles son los que están configurados para teclas rápidas de la máquina virtual sería control derecha el apagado anfitrión sería H bien vamos a ver si por aquí adentro estando aquí ahora voy a presionar control derecha H y lo apago así toca ver entrar listo la ventana de la máquina virtual es una cosa entonces digamos que yo estaba por fuera de la ventana y por eso no me funcionaba la tecla rápida y la ventana pues de la ya adentro simplemente con entrar a la ventana y darle un clic por ejemplo en la parte interna entonces ya usted está dentro de la máquina virtual y ahí si me funciona pues la tecla rápida entonces por eso es que ahí en algún momento dicen bueno las teclas rápidas funcionan para aquí esta parte esta ventana que es el administrador y otras teclas rápidas funcionan para ya las máquinas virtuales cuando están en funcionamiento que serían las ventanas del sistema operativo cuando uno ya está dentro de esa ventana del sistema operativo trabajando entonces estas aplicaciones también tienen métodos rápidos para trabajar para que los tengan en cuenta listos bueno venga miramos este momentico este programa que se llama Sketch Sketch no sé Sketchbook es un programa de diseño y este programa de diseño pues también tiene pues en cierta forma algo muy similar que por lo general es como la forma en que se utiliza pues un lápiz de una tableta digitalizadora una tableta digitalizadora es como una tabla con que usted tiene un esferito y ese esferito pues hace las veces de este puntero yo estoy moviendo en este momento el mouse que no está conectada a la tabla digitalizadora pero en algún momento él me permite hacer ciertas acciones con el movimiento del lápiz que tengo sobre la tabla vamos a ver si por aquí me muestra una ayuda una guía rápida esta y las acciones ya se van esa como usted mueve el lápiz sobre la tabla miren que ahí nos está diciendo como utilizar por ejemplo un trazo ese trazo lo que va a modificar es el ancho si usted lo mueve el lápiz hacia un lado o hacia el otro y como la saturación del color como la nitidez del color pero ahí pues muestra el lado del video de cómo va moviendo el lápiz si lo mueve de arriba hacia abajo pues lo que hace es cambiar como la tonalidad como volverla un poquito más clara y si la mueve hacia de izquierda a derecha pues lo que hace es cambiar el grosor del lápiz que esa digamos así sería una variación de las teclas rápidas de las abreviaciones que uno podría tener pero ya con otro dispositivo como el como una tabla digitalizadora que también será un dispositivo pues que mucha gente utiliza por ejemplo miremos otro por aquí otra acción que que pueden tener eso ya también depende del programa no todas las acciones son las mismas por ejemplo seleccionar color hay una rueda de color la selecciona y con el lápiz lo que hace es cambiar la saturación del color y la luz aplicarle más luz saturación hacia los lados y la luz es hacia arriba y hacia abajo y eso lo puede hacer pues cualquier color esas son acciones que también se pueden hacer con otros dispositivos si fuera de los TOE de pronto es el sistema TOE el que están viendo ahí pero pues es sobre una tableta no sobre la pantalla y pues esas son acciones que dependen ya del del programa que se esté manejando en este caso pues es un programa de dibujo este programa de dibujo es el que le permite hacer esas acciones listo para que lo tengan en cuenta o sea que esas acciones existen en muchísimas en muchísimos elementos en muchísimos software es normal que la gente cree esas acciones rápidas para mucho software no necesariamente ustedes tienen que saberlos todos pero pues por lo menos que sepa que en algún momento pues pueden haber ciertas ayudas o ciertas acciones que me van a permitir mire por ejemplo aquí el F1 me va a mostrar los contenidos de la ayuda si eso es algo muy común en los que diseñan software que las ayudas casi siempre se abren con F1 entonces esos contenidos pues por lo general funcionan y abren ventanitas esta es la ventana de ayuda del software que es lo que casi siempre lo que hacen los que diseñan estos software siempre la ventana de ayuda siempre hay alguna ayuda o hay una cerca de y ese acerca de pues me va a mostrar cierta información como por ejemplo que estoy utilizando la 6.1.18 de la aplicación ¿Listo? Bueno ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? ¿Aclaraciones? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Aclaraciones? No hay ¿Dudas? Bueno para que lo tengan en cuenta entonces sistemas operativos aplicaciones casi todo el software que está diseñado siempre tiene en algún momento acceso rápido formas de utilizar las cosas que pues le facilitan a uno el trabajo ¿Listos? Para que lo tengan en cuenta por ejemplo el de ejecutar ¿Cómo era? ¿Qué es la combinación? La combinación de abrir ejecutar ¿Quién se acuerda? Windows ¿Qué le traen? Windows R Eso muy bien entonces usted presiona Windows R y abre ejecutar la ventana que en algún momento habíamos seleccionado CMD que se puede utilizar como comando y eso es lo que me ejecuta ¿Listo? Esa es otra forma que también tiene pero pues en este caso lo que estoy es ejecutando con Windows R ejecutando comandos ¿Listo? Ya no son métodos abreviados combinaciones de teclas sino que lo que estoy ejecutando son palabras ¿Sí? O comandos aquí de una vez en esta ventana esa es otra forma ¿Sí? Que es un cambio que se le puede dar a esas acciones Toca aprenderse la palabra ¿Sí? Por ejemplo pues la fácil CMD ya saben que abre la ventana de línea de comandos es algo muy fácil de aprender las otras no es que sean muy fáciles las otras son un poquito más complicadas de aprender porque a veces son más largas ¿Sí? Entonces voy a mostrarles donde hay algunos ejemplos de esas palabras Si ustedes se acuerdan nosotros utilizábamos una herramienta del panel de control que se llama la administración de equipos Entonces voy a abrir un momentico aquí la administración de equipos se demora un tris y esa la utilizábamos para mirar por ejemplo las particiones ¿Sí? Y esas particiones en algún momento yo las podía observar porque entraba el administrador del equipos veía una opción que se llama el administrador de discos y en ese momento pues ya podía observar las particiones ¿Sí? Así que no ¿Qué es esta herramienta que en algún momento ya les había mostrado para mirar los discos? ¿Listo? Aquí está Por aquí están mis discos en la parte inferior ustedes ya la habían visto las particiones las divisiones etcétera ¿Listos? Esta herramienta de administrador de discos bueno esta que es la grande que la contiene todas aquí contiene una serie de herramientas ¿Sí? Varios herramientas que se pueden utilizar ¿Sí? Pero están contenidas en el administrador de equipos para que lo tengan en cuenta ¿Qué es este señor que aparece aquí de primeras? Entonces cuando yo veo este símbolo que es el administrador de equipos ¿Sí? Tiene acompañada una flecha y esas flechas indican que son accesos directos ¿Sí? Entonces lo que esté dentro es el comando que se debe ejecutar Entonces esta línea que está aquí es un comando bastante grande Realmente lo que necesitamos de este comando es solo esta parte que dice msc o dice com mgmt ¿Listo? Bueno Entonces voy a abrir aquí y ejecutar donde lo tenía y voy a colocar ahí Listo C-O-M-P como computador como computer y m-g-m-t management eso es algo así como administración punto msc ¿Listo? Ese comando miren que ya cerré la ventana de el administrador de equipos yo lo puedo ejecutar le digo aceptar y él abre la ventana del administrador de equipos ¿Se ven que aquí la abrió? Entonces esos comandos también se podrían utilizar al emplear el Windows R que es la ventana de ejecutar y digitar ¿Listo? Entonces una forma también de utilizar los comandos y entrar a ciertas aplicaciones que son ciertas ventanas que podemos utilizar es utilizar estos comandos Vamos a ver si por aquí hay otro el visor de eventos por aquí lo tengo escrito este que dice event vwr.msc ¿Listo? Este visor de eventos va a abrir una aplicación que se llama visor de eventos ¿Sí? Y esas son las acciones que van pasando en el equipo entonces con ese comando que acabo de ejecutar que se llama event eso es como evento event y la vwr es como ver ¿Sí? viewer algo así viewer ¿Sí? Entonces es como el visor de eventos algo así traducido estas son abreviaciones y lo que está abriendo en algún momento pues esta ventana que se llama el visor de eventos entonces estos comandos también en la ventana de ejecutar pues me van a servir para abrir ciertas aplicaciones cualquiera de estas que estén aquí con este símbolo de acceso directo se puede abrir ¿Listo? para que lo tengan en cuenta por ejemplo miremos este que dice información del sistema información del sistema se llama msinfo bueno bueno dice 32.exe ¿Listo? .exe es un ejecutable listo voy a abrir el Windows R y como estoy copiando y pegando entonces ahí ya queda msinfo 32.exe ¿Listo? le voy a dar aceptar y ahí me abrió la información del sistema que es una aplicación que me muestra información del sistema mire aquí aparece sistema operativo la versión del sistema operativo por aquí me aparece el nombre del equipo bueno varias cosas el procesador eso es información del sistema y la podemos abrir con un comando mire el comando es este msinfo 32.exe esos son comandos que también se pueden utilizar ¿de dónde puedo sacar comandos? pues de esta ventanita que se llama herramientas administrativas pues es una forma fácil porque todos son accesos directos mire que acá al ladito dice acceso directo acceso directo acceso directo que es el tipo de archivo y cada acceso directo pues en algún momento tiene que ejecutar algo entonces ese ejecutar algo pues estos en estos todos estos programitas que aparecen acá por ejemplo miremos uno aquí los servicios uno que los servicios que se ejecutan en el sistema operativo entonces la palabrita que está aquí después de esta system 32 es esta services.msc entonces voy a entrar con windows r a ejecutar yo ya la había copiado la palabrita se llama services.msc y le doy a cambio services.msc y aceptar y él abre una ventana que son pues los servicios que están ejecutándose en este momento en el computador son digamos las equiprogramitas que manejan ciertas cosas por ejemplo aquí está el administrador de cuentas de seguridad que está en este momento ejecutándose aquí dice que está en ejecución o sea que el servicio de administración de cuentas de seguridad que hace esto que está por acá en la descripción pues en este momento está en ejecución y para eso me sirven pues varias de los servicios que yo quiero mirar que quiero mirar si están en ejecución y en algún momento pues con la ventana de servicios ejecutada con el comando services.msc pues la abre ¿listos? entonces para que lo tengan en cuenta hay varios ¿no? hay varios varios comandos que pueden hacer cositas entonces hay que a veces buscar esas palabritas si uno no las encuentra aquí en el panel de control como accesos directos pues deben estar en otro lado por ejemplo ah bueno por ejemplo aquí no está la ventana el CMD o está la línea de comandos aquí no aparece ¿sí? pero no significa que no exista está en otro lado el CMD pues está ubicado en otra parte del equipo fuera de las herramientas administrativas entonces pues aquí no lo van a encontrar entonces hay herramientas que están en otros lados por ejemplo esta que ejecuté voy a mostrárselas otra vez Windows R que se llama msconfig es una es una herramienta que pues a veces la gente utiliza es esta ventanita que aparece acá configuración del sistema y esto me permite entre otras cosas pues mirar que que en algún momento pues se puede administrar en el inicio o en el arranque el arranque del sistema operativo y en este caso me está diciendo pues que sistema operativo está funcionando ¿sí? y en que partición la tiene el sistema operativo si aquí yo tuviera dos sistemas operativos pues él me daría otra línea indicándome que hay otro sistema operativo por ejemplo si tuviera dos Windows él me mostraría que aquí tengo dos Windows ¿sí? y con cuál está arrancando inicialmente entonces esta opción de configuración del sistema pues me permite hacer otras cosas aquí están varios de los servicios que funcionan me diga que ya está un poquito más fácil seleccionar pues qué archivos en 100 funciona o no que eso son de pronto de cosas que se pueden hacer y habilitar pues ciertas acciones que cargan por defecto en el sistema operativo aunque aquí me recomienda que abra el el administrador de tareas miren que aquí me dice abrir el administrador de tareas la idea si no aparece el administrador de tareas o si esto se habilita la configuración del sistema es que me permita mirar cuáles son las aplicaciones que yo puedo cargar al arranque ¿sí? entonces por ejemplo que hay una aplicación que se llama Skype en este momento Skype está deshabilitada ¿qué quiere decir? que esa aplicación pues no se carga cuando arranca el sistema operativo y eso pues hace que en algún momento yo no tenga que estar esperando que suba el sistema operativo que adicionalmente después de subir pues me cargue Skype ¿sí? y eso es tiempo todo esto que yo tengo deshabilitado en algún momento yo digo bueno todas esas aplicaciones ¿para qué se cargan al principio? ¿qué harían o qué función tendría cargar todas esas aplicaciones? si por ejemplo aquí que dice Teams Teams yo la utilizo por allá una vez cada dos tres veces ¿sí? entonces ¿para qué la quisiera cargar todos los días que enciendo el computador? entonces no tendría objeto ¿sí? cargarla de una vez entonces no significa que no funcione ¿no? yo puedo abrir Microsoft Teams buscándola el programa Microsoft Teams y ejecutándola lo que pasa es que aquí lo que hace es cargarse desde el inicio y esto pues efectivamente me va a mejorar el arranque me va a mejorar cómo inicia el sistema operativo qué tan rápido inicia el sistema operativo quitándole todas estas aplicaciones que por algún motivo cuando las instalé ¿sí? pues quedaron inhabilitados estas aplicaciones por lo general lo que hacen es dejar el estado en habilitado o sea que se carga y ahí es cuando el tiempo de carga del sistema operativo aumenta porque tiene que esperar a que cargue Spotify que cargue Skype que cargue Teams que cargue OneDrive que cargue Cortana bueno poco en donde cosas que cargue Cisco WebEx todas esas aplicaciones son requieren tiempo y recursos o sea que yo deshabilito todo eso pues para que el arranque del sistema operativo pues no sea tan demorado ¿listo? entonces volviendo a nuestro tema pues muchas de las acciones que yo puedo realizar de las herramientas que yo necesito en algún momento con el sistema operativo pues se pueden ejecutar también con comandos a veces uno no se los aprende pero pues no significa que no exista por ejemplo este hay mucha gente que se aprende este service es MSC porque en algún momento tiene que revisar si algo funciona bien y una de las cosas que uno revisa pues son los servicios si están funcionando si no están funcionando entonces el service es MSC pues es la herramienta que en algún momento uno va a utilizar ¿listos? de esta uno puede utilizar bastantes por ejemplo el monitor de recursos el monitor de rendimiento miremos cuál es el comando del monitor de rendimiento se llama perform como performance si han escuchado esa palabra performance pues haría alusión a rendimiento y al ejecutar Windows R colocar perform perdón perform punto msc miren que es la misma palabrita que está aquí al final después de Windows 32 pues me debe ejecutar una aplicación que es el monitor de rendimiento listo está la aplicación monitor de rendimiento vean la que arriba miremos miremos aquí si hay algo gráfico y ahí empieza a mover algo gráfico a veces la parte gráfica pues es importante mirarla también qué es lo que está pasando en este caso está hablando del procesador del uso del procesador que se le está dando él está mostrando como en algún momento si se utiliza un poquito más si se utiliza un poquito menos de forma gráfica eso ya depende de cómo se utilice la herramienta y qué quiera usted ver para que lo tengan en cuenta entonces esas aplicacióncitas por lo general son estos comanditos pequeñitos simplemente lo que hay que hacer es ejecutarlo lo que está aquí es la ruta donde está el comando por ejemplo ah bueno aquí en buscar cuando aparece cmd también me dice abrir ubicación del archivo en dónde está ubicado ese comando o esa opción esa está la ruta la que está aquí en la parte superior cusers ah bueno perdón esto es un esto es un acceso directo la ruta es esta que está aquí está en la carpeta system32 y ahí y está la opción cmd.exe que es la ventana de comandos donde está system32 en c en la carpeta de windows y por aquí abajito está system32 tiene muchas cosas ¿no? pero pues lo que nos importa a nosotros es buscar el cmd en algún lado estamos en la a en la b por aquí debe estar c rayita ah mire aquí está la calculadora por ejemplo como aplicación ch ch cmd mirenlo acá ¿listo? entonces ¿qué podría ejecutar? lo que diga aplicaciones también esas son cosas que también se podrían ejecutar con el windows r por ejemplo ahora que miramos probemos windows r y probemos la calculadora listo ahí abrió la calculadora ¿sí? con windows r y escribí la palabra calc c a l c y ya abrió la calculadora entonces hay muchas aplicaciones y programitas que se pueden abrir con este windows r de pronto acordarse algunos pues están metidos en distintos sitios esto es una carpeta que tiene muchas cosas muchísimas pero hay aplicaciones que a veces uno las encuentra dentro de esas carpetas suelo es aprenderse de pronto el comando encontrar por lo menos saber qué es lo que quiero abrir por ejemplo la herramienta administrativa de que habíamos visto el administrador de equipos pues lo puedo buscar de pronto si tiene un comando asociado y ese comando asociado pues abre esta ventana más rápido listos para que lo tengan en cuenta entonces hay que hacer pruebitas de esto de algunos comandos que a veces uno se aprende de otros no el msconfig el services.msc sí la calculadora también el cmd esos son comanditos que a veces uno se aprende porque los utiliza más seguido entonces para que se acuerden que ese es una forma de ejecutar pues también que existe con windows r y el comando que en algún momento ustedes vieron ¿no? ahí probamos varios comandos el cal el perform el msconfig el services msc el msinfo que es información del sistema el visor de eventos que es ese event viewer el administrador de equipos que es ese que dice commgmt el cmd bueno este este whoiam debería abrir una ventana de cmd pero se cierra entonces ese se ejecuta ese acá adentro ¿cómo es que es? whoiam i slide y me dice pues quien soy yo el nombre del equipo y la sesión en la que estoy eso es lo que lo que hace este comando para que lo tengan en cuenta no hemos visto este ventana de comandos pero pues ya mañana tocamos esta ventana de comandos también para ejecutar ciertas cosas pero este whoiam es uno de los comandos que uno puede ejecutar que me muestra el nombre del equipo y la sesión de usuario en que estoy en este momento no las sesiones sino la sesión en que estoy en este momento bueno preguntas hasta ahí dudas aclaraciones no dije no señor bueno no se les olvide que casi siempre estos accesos directos al final me muestran el comando en las propiedades este que dice clean clean mgr punto exe es el liberador de espacio en disco ya lo ejecutamos que es una herramienta que yo puedo utilizar para liberar espacio y miren que aquí ya abrió la ventana la ventana no es que sea muy grande tampoco esta ventanita que aparece en el centro aquí me dice de donde quiero liberar el espacio pues ahí me mostrará las particiones por ejemplo en D y él ya empieza pues a abrir otras opciones y que quiero borrar si quiero si ahí hay información en la papelera reciclaje que quiera borrar si hay si hay de pronto información caché que yo quiera borrar en memoria pero esa partición pues en este momento no tiene nada porque es la D y pues esa no tiene la papelera la que tiene la papelera es la C que es la del sistema operativo listos ah bueno y no sé si está lleno o está así ahí está lleno entonces él sí podría borrar lo que está o liberar el espacio de lo que está en la papelera de reciclaje bien pero eso es una acción de mantenimiento simplemente les mostraba el comando que me permite llegar a esa herramienta de mantenimiento que se llama el cleanmgr.exe o el liberador de espacio en disco esa es la herramienta o el comando que me permite llegar a esa herramienta mucho más rápido lo otro sería buscarla pero pues es un poquito más demorado pero el comando pues en ejecutar es mucho más rápido para que lo tengan en cuenta eso también es pues información que es importante que prueben que prueben ciertos comandos por ejemplo aquí en la guía les dice que busquen esto busquen la información del sistema como se abre el msinfo32.exe que probamos ahorita cómo abrir las aplicaciones de Windows cómo ejecutar de pronto alguna aplicación por ejemplo fuera del CMD ya acuerden que la aplicación CMD la pudimos abrir con las palabras CMD la calculadora ya la abrimos con Calc esas son cosas que uno puede abrir listo por ejemplo buscar cómo se abre la configuración de red la configuración pues ya la vimos con una tecla rápida pero pues aquí también se podría ejecutar con un comando la gestión de unidades de almacenamiento que es el administrador de discos pues miran a ver si se puede abrir o directamente con un comando esas son pues como acciones que uno trata de practicar listo para que echen una practicadita de esos comandos hay muchas más cosas que se pueden abrir aquí son aquí solo mencionan los seis pero ya se dieron cuenta que yo pude abrir servicios que pudimos abrir el visor de eventos que pudimos abrir muchas otras cosas el liberador de espacio en disco y eso lo podemos ejecutar y abrir listos para que lo lo tengan en cuenta y echen una practicadita cuando tengan un sistema operativo a la mano bueno preguntas dudas aclaraciones de esa primera parte mañana ya vemos un poquito del CMD les muestro algunos comandos muy básicos del CMD el PowerShell es una variación más actualizada del CMD mucho que puede hacer muchas más cosas esto sí no sé cómo estará por allá los trimestres más avanzados pero los los servidores y los sistemas operativos de servidor también se pueden hacer absolutamente todo desde PowerShell o sea punta de comandos y esa es una de las cosas que permite administrar los sistemas operativos es un poquito más fácil cosa que que es más familiar con Linux Linux es mucha de la gente que maneja los servidores en Linux pues lo que hace es manejarlo por comandos no se pone a manejar interfaz gráfica y se demora más tratando de verificar algo por la interfaz gráfica entonces lo que hace es aprenderse los comandos abre una ventana de comandos y lo que hace es digitar comandos eso es lo que los administradores de las redes y de los servidores tienden más a hacer cuando ya tienen experiencia al ecogenerismo pues ya lo que hacen es utilizar PowerShell para Microsoft o la consola de la consola de Linux que eso es lo que a lo que se dedican ellos básicamente aprenderse esos comandos y administrar todo por consola inclusive ni siquiera se necesita la interfaz gráfica para funcionar un sistema operativo se van a dar cuenta que que en algún momento el servidor de Microsoft el Windows Server la versión que sea bueno las recientes usted no necesita esta parte gráfica usted no necesita escritorio usted no necesita toda esta parte gráfica que estamos manejando si usted simplemente a punta de comandos puede poner a funcionar un servidor y y verificarlo revisarlo hacerle muchas cosas porque esto realmente es para los que nos gusta utilizar los los punteros y los mouse y todas esas cosas esta parte gráfica no significa que no se pueda administrar más más internamente sin esta parte gráfica a punta de comandos esas son las dos interfaces recuerden que que la interfaz gráfica todos los sistemas operativos tienen una interfaz gráfica que se llama la GUI y los comandos o el intérprete de comandos se llaman CLI entonces con cualquiera de los dos lados se puede se puede dar órdenes al sistema operativo lo que pasa es que nosotros nos acostumbramos a utilizar la interfaz gráfica de usuario porque somos usuarios entonces por eso es que nos acostumbramos a esto listo a ver esos todo esto gráfico y mover el mouse y que nos salga problema de túnel carpeano y todas esas cosas listo pero por comando se puede hacer también bueno preguntas dudas aclaraciones voy a tenerla para ver las que se muestran